Música ¿En donde están? Comidas, vete Idiotas gente Hola amigos Estamos aquí jugando Slender Slender tío ¿Por qué camino? Derecha Izquierda izquierda, 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 izquierda con la izquierda ahhh hay una nota del árbol oh my god hay una nota, corre, 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 corre ahhh donde hay nota, en el árbol hay una nota o no? y en el árbol, parecido a tu en el árbol, ¿eh? no ya le voy a dejarle el sonido no, ¡cómo le va con el sonido! ahí lo ejes en su . ¿por qué no hay notas? yo no veo la notas en el árbol que hago, brother? si se sabe mirando ¡tengo miedo! Escucha tu mare Oye la nota en el árbol A veces no está demon Los tambores, los tambores Hugo no veo la nota ¿Qué hago weón? ¿Qué hago? Ponde ¿Qué hago? Ponde Me di vuelta al árbol y encuentro la nota de mierda Mierda, no hay que mirar para atrás Si mira ahí para atrás te sale en la cara Ah, mierda Ah, cochevare Oh, mierda Weón, la nota Mierda Esta juego, coche de un mal Qué mierda Concha, no pienso ni ir a ese camión weón No, no, vaya, hay ese camión El camión no hay nada Concha, no se puede abortar weón Cope Mierda Sensación culia Sí Mierda, mierda, mierda Ah, tuve que volver a comenzar Con la concha ¿A dónde voy? Concha, me voy a perder en el bosque Ah, mierda Oh, mierda Me sudan las manos No, no Pa' dónde Pa' dónde Y la axila Y la axila También, mierda Ya, ahí voy, yo lo estoy jugando En el día, voy a agarrar la nota Voy a agarrar la 8 Pa' dónde voy weón ¿Qué pasa si me salgo los acerrolojos y coge? Uh, camina por el 0 y el sendero te va a guiarte a... A ver están las demás notas No pienso ni mirar pa' atrás Mejor juego con los ojos cerrados A la cuesta nota no tenés que mirar pa' atrás Hay un furgón allá, weón Puta, weón Puta, manutero Una camioneta Hola, mierda Hay un furgón ¿Qué hago? Puta, weón No me aparece la nota Alta, al otro lado, weón Que ya la agarraste Hay una reja Juego, hijo de Jujuta Se bullo, weón ¿Me escondo en la reja? Ah, voy a jugar lo de ahí Puta, madre ¿Qué hago? No quiero ir Ah Bueno chicos, dejamos hasta aquí No No estoy guiando Jajaja Concha, que hago Puta ¿Dónde voy? Ya agarré la primera nota Estoy plegando ¿Dónde? Ahí agarré la primera nota ¿Dónde está la segunda? La segunda está en el baño Tienes que ir al baño Pero que hay un furgón Y no quiero ir Ya, no Digo, la voy La voy a poner el furgón Me voy a estar ahí en la cara Mierda, pero es que Está ahí Está el furgón en el camino No me crees, da la vuelta nomás No voy por el bosque No voy, mentira No voy, no voy 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 La otra vez No voy No voy No voy La otra vez Cuando estaba jugando Me apareció ahí Mierda, hay un túnel Weón Homo 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 Al principio hay una nota Al principio hay una nota No, si no te sale, yo he visto el video Si sale, weon Que esta? Quiero agarrar que un cabrón me llaman Mierda Yo, estoy aquí Al principio, weon No veo ni una nota al principio Yo tampoco Uy, hay una casa allá Un baño, parece que es el baño Me encontré un tono Aaaaah, mire Mierda, mire Mierda, mire Concha, sale, sale Corre, corre Estoy llegando al baño No, no, al baño no Que mierda queres que haga? Mierda, hay unos como tambores ahí Oh, que hago? No, weon, aborto Abortemos mejor No, po Al bosque No, los tambores No Ah, esta atras Esta atras, weon Esta atras Mierda, mira para adelante Mira para adelante Ha weonado Christian A ver Mierda, me vienes siguiendo el hijo perra Que pasa a verte Christian? Weon, que weon Que weon No, 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 no Esa mierda Mierda, el weon me vienes siguiendo Tu te crees? Oh, weon No, mira para adelante Mira para adelante Mira para adelante No me voy a morir Mierda, ya no esta weon Que hago? Camina nomas Y si Y si Y si La pantalla que le hace te pone como borrosa Te vas a ir Mierda, entro al baño o no? Si Entro al baño o no? Si Entro al baño o no? Entro al baño o no? Eh? No weon Es que Cada vez que miro para atras Sabe weon Que hago? Ya voy a entrar nomas Carepalta Ah! Ah! Corre, 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 corre Se mira de atras Ay Ah! Mierda, estoy en el baño Sale, sale, sale Si Si Ya me gusta Ay Ya Está bueno Estoy perdido weon Pa donde? Está bueno, me están tomando el timbre Vean weon Mierda Pa que lado salgo? Puta, hay como 10 salidas weon Pa cual? Cualquiera No No Abortemos weon Puta madre Ya voy a salir carepalo y voy a correr Ah! Está ahí, está ahí, está ahí Hola señores Lender Hola señores Lender Hola Lender Puta la wea Está al frente, que hago? Yo hago Ay se acerca Hijo de perra Corre, corre, corre Cállate Lola, que más sucede Mierda, si miro pa atras va a aparecer atras No, no No miren pa atras No miren pa atras A ver Mierda, aquí esta weon Imposible encontrar la ocho nota en esta wea No weon Encontré la primera nota, dios mio, voy a fallecer Mierda, hay otro baño ahí weon, una casona No quiero mirar pa atras weon, va a salir el weon Noo, estoy volviendo a donde estaba la camioneta Esta weon es un laberinto Mierda Ah! Atras no hay nadie Puta Noo Debo, debo, debo Paré la primera nota Ocho bares Ocho bares La nota dice Ya voy a volver nomás Oh, coche que madre por el tambor Mira Estoy en el arbolito Estoy en el arbolito Volví al árbol Estoy en el hueon Caballo Una de ocho pa aquí Mira, mira pa atras No Mierda, ahí está Está ahí Conch Hola Lender ¿Qué pasa si voy hacia él? Ah, encontré una nota, otra weon Hola señor Mierda Encontré la segunda nota, buena Morimos Acabo de morir Y me meé ¿Moriste weon? Sí No, y lo voy a dejar aquí weon Dice don't look or eat your eyes Lender hijo de perra Oh, coche tu madre Qué wea te pasó Estoy todo sudado weon En la axila Oh, weon Me salió un toro Sí Ya Bueno, dejamos hasta aquí weon Estén atentos al canal Voy a seguir subiendo videos Oh Aguante Hugo Soy una niña weon Lo admito Suscríbanse y den me gusta Gracias Chau baby